¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludada! ¡Ya! ¡La que tiene escojita! ¡Puesen a la izquierda! ¡Ya! ¡Atención, escorta! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Atención, escorta! ¡Comercial a la derecha! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Juntos diremos el juramento a la bandera, escuchando a los demás, bandera de México. En el caso de nuestros jefes, símbolo de la humildad de nuestros padres y de nuestras mamás, que conventemos ser siempre fieles a los principios de la libertad y de la justicia, que hacen a nuestra patria y una sanción competente, a la niñez de Dios, a la que recapa en su excelencia. Tomaremos dos signos, el himno de Calaró y después el himno nacional, cantando todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Atención esculta, cuatro pasos atrás, ya. Atención esculta, conversión a la izquierda, ya. Atención de la banca, se enfrente, ya. Atención de la banca, se enfrente, ya. Atención esculta, se alugar, ya. Atención esculta, cubrir la banca, se enfrente, ya. Atención esculta, cubrir la banca, ya. Atención esculta, cubrir la banca, ya. Compañeros, al nombre de nuestra escuela, hacemos entrega de esta bandera que simboliza la patria, el amor, la unión y el anhelo de superación nacional. Al entregarlo a ustedes, lo hacemos con la seguridad de que sabrán en rara, confiando con su deber. Respetando a los maestros y compañeros, obedeciendo a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea humanidad. Sin protesto. Sin protesto. Sin protesto. Sin protesto. Atención esculta, una por una, ya. Atención escuela, saludar, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya.